Pensando en las necesidades y dificultades del sector agropecuario de la región central de Colombia, así como en el bienestar de los más de 750 mil productores de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, la región administrativa y de planeación especial diseñó y puso en marcha el Sistema de Información del Abastecimiento Alimentario Sumercé, Sumercado de la región central. www.sumerc.tienda es una herramienta tecnológica, innovadora y eficiente que brinda datos confiables y oportunos a los actores de la cadena de abastecimiento. Promueve la realización de transacciones comerciales reduciendo la intermediación, ofrece información veraz y actualizada para la construcción de las políticas de desarrollo rural y seguridad alimentaria, permite planificar la producción agropecuaria de manera ordenada y con visión regional. El Sistema Sumercé además cuenta con cinco módulos estratégicos. Oferta Productiva, es donde se registran asociaciones, productores y empresas para contactarse directamente con posibles nuevos compradores. Demanda de Alimentos, allí operadores, tiendas, grandes superficies, centros de abasto, plazas de mercado, hoteles y restaurantes, establecen relaciones comerciales de manera directa con productores, transportadores y operadores logísticos. Asimismo, pueden monitorear los precios a lo largo de la cadena. Distribución y servicios logísticos. Participan los usuarios que ofrecen insumos o servicios logísticos relacionados con las operaciones de transporte, almacenamiento, embalaje, empaque y envase. Transaccional, se consolida como un canal electrónico de transacciones Marketplace, a través del cual se compra, vende, coordina la recogida, transporta, descarga y se lleva a cabo los pagos de manera efectiva a los actores involucrados en la provisión, transporte y entrega. Estratégico y de apoyo al Observatorio del Abastecimiento Alimentario, este último módulo recopila datos para el análisis y la toma de decisiones en programas relacionados con el sector. Si usted hace parte de la cadena alimentaria de la región central, es decir, si produce, compra, transforma, almacena o transporta alimentos, regístrese de manera gratuita en www.sumerce.tienda.